hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al territorio iliano vamos a comenzar una nueva o sea una nueva serie decir un nuevo vídeo con link acatarrado vale en lo que es la caverna de hielo vale la caverna de hielo que se encuentra en el lago en el lago zora vale en donde estaba lord yabu yabu vale pues sin más dilación vamos a entrar en esta semi mazmorra vale caverna de hielo hay que tener cuidado con las estalartitas vale aquí se cae todo estas no ojo ojo vale ojo con los bicharracos que tiran eso bien 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 vámonos odio sabéis que voy a hacer mira voy a tomar por culo el fuego de dyn debe matarles a todos es fuego no fuego contra hielo que ostias me estás contando quedaba un poco el tío vale bien es lo que tiene jugar a pokémon sabéis vale aquí yo tenía de pequeño un poco de lío vale de en plan de he venido por aquí he venido por allá pero en este caso he venido por ahí vale aquí tenéis un camino por arriba que es para volver y aquí veis que tenéis fuego rojo de este para liberar aquí tenéis 20 rupias o sea que no merece la pena para nada conseguirlas y eso o sea no hace falta gastar una batalla con fuego para esas mierdas de rupias pasos hacéis pequeños y entráis en la ciudadela de hirule vale y ahí pilláis la leche y más bueno aquí ojo con este ventilador de hielo vale aquí la cosa es coger todas las rupias plateadas y estáis subiendo la escultura vale que está dentro de uno de los muros no sé en qué muro está uuuy no sé si llega hasta aquí pero bueno no debería a la venga vale ya he visto la escultura perfecto vamos a ir a por ella uuuh jarrones mágicos vale vale escultura por aquí al lado escultura vale 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 hemos venido por aquí sí hemos venido por donde hay unos escalones vale y enfrente tenemos la la puerta cerrada bien de momento sólo podemos continuar hacia acá y digo de momento porque vamos a volver aquí más adelante vale ahora cuando cojamos esta la puerta se va a abrir vamos a ver aquí hay un puzzle que no me gusta nada vale y cuando digo que no me gusta nada es que no me gusta nada ese enemigo se va a quedar aún ahí tal cual por qué sé que va a resucitar una y otra vez o sea que me da suda bien aquí tenemos morciélagos de hielo y bichos abajo vamos a matar a todos los bichos por el que dirán sabéis de dejar alguno con vida no hay ninguno más hola pues abajo no hay ninguno más sólo había uno vale vale quería escogerarme aquí tenemos nuestro querido fuego azul este fuego azul no parece ser natural crees que puedas usarlo para algo seguro para calentarme el culo mira sabes que me la suda tu hielo no te he hecho nada en serio vale vamos a matar el murciélago murciélago hola en serio se me ha ido al quinto carajo ahora nada pero ahí viene bien vale aquí tenemos el cofre y el fuego azul bueno pues ahora pues eso vamos a nada venga que hostias es una pena tener que quitarse tres hadas eh es una apetitica pena pero bueno luego hay una fuente zora una fuente zora he dicho perdón una fuente de las hadas vale y pillamos el fuego azul pusiste fuego azul en un bote esta es una flama fría que puedes usar con los botones C vale los botones amarillos vale bien ahora con este fuego azul lo primero que vamos a hacer es derretir derretir este trozo vale ya que pues contiene un cofre que contiene algo que pues nos va a venir muy bien que será que será que será será serán las flechas de hielo será el mapa bueno ok vale pues tenemos el mapa y como pues tenemos aquí el fuego al lado vale pues voy a utilizar este para romper este jarrón para que hay así de claro ahora venga me caí entero bien bueno hostia 100 rupias no está nada mal eh ha merecido la pena o 50 rupias perdón Vale, y cogemos otro fuego azul, vale perfecto, ya tenemos tres fugos azules porque aquí hay que volver igual otra vez, bien, y ya salimos de esta sala ahora, es que no hace falta el fuego azul solo para el templo este, el semi templo, la caverna de hielo, sino que también hace falta, eh, medio, y medio otra vez, si no hace falta para luego, fuera del templo este, vale, hace falta para descongelar al rey Zora, a la tienda de los Zora, etc., vale, entonces, ahora mismo tenemos tres, tenemos ese trozo que se puede descongelar, y este de aquí, tenemos dos, vale, vamos a bajar primero por aquí, y vamos a descongelar estos dos, ojo que si no os acercáis mucho, no se descongela, vale, no me digáis el porqué, pero no se descongela, vale, pues ya tenemos los dos caminos abiertos, epa, y os aconsejo volver otra vez a por fuego azul, vale, porque vais a necesitar mucho fuego azul, ese es el rollo de esta, de esta mazmorra, vale, semi mazmorra, como que carajos le llamáis, no se si hay fuego azul más adelante, pero al menos voy a coger dos fugos azules, y ahora vuelven a estar todo quisqui aquí, esa es la putada, ah, puta madre, puto murciélago, nooo, mierda, 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 mira, cinco rupias, he bajado a por ellas, y lo sabéis, sabéis que he bajado solo a por las rupias, soy muy, muy avaricioso, me gustan las rupias, vale, sí que creo que hay más fuego azul a lo largo del templo, pero bueno, es mejor tener este a mano, por si acaso tengo que dar mucha vuelta, vale, bien, pues nada, vamos por aquí, y nos vamos a tirar así en plan coña, joder, pero como hostias me puede dar, macho, vale, perfecto, volvemos a la cámara del ventilador este, y vamos a ir hacia la izquierda, o sea, hacia la derecha, según nosotros, pero hacia la izquierda según entramos aquí, vale, bien, aquí está la mierda, aquí está la mierda auténtica, muérete, hijo, jagüel, vamos a ver, el primero murciélagos, uuuh, que buena, vale, el otro murciélago, vale, aquí hay fuego azul, pero para tenerle que llegar a él, vale, vale, y aquí hay una escultura, ojo que nos caemos al precipicio, vale, no sé si están todas ya, vamos a ver, ah, no, no puedo ver el mapa de Hyrule, vale, bien, perfecto, vale, esto no sé si va por tiempo o no va por tiempo, vamos a probar, vale, este no va por tiempo, bien, vamos a ver ahora, esto va por aquí, pero que hostias hago, si tengo que coger las rupias plateadas, ay, en fin, en fin, venga, a tomar por culo, ay, que lento estoy aquí hoy, venga, sube ahí, y pilla la rupia, vale, vale, ahora tiramos esto por aquí, y, 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 y ahora va, pues por ahí imagino, ¿no? la verdad que no recuerdo cómo va esto, pero, seguro que esta la puedo pillar así, perfecto, vale, aquí tengo para coger fuego, vale, esto va así, vale, esto va aquí, ahora, eh, fuego, no necesitamos, ay, que me piro, que pensé que hay un precipice ahí, no, no sé si hay un precipice, pero bueno, da igual, vale, esto lo tiramos para allá, bien, ¿y este para acá? lo veo demasiado lejos, pero bueno, ¿y cuál falta? falta la que está en el fondo, que lógicamente ya no puedo, vale, vale, pues falta la que está en el fondo con el fuego azul, vale, guay, vale, pillamos la del fondo, nos acercamos a ella, pillamos el fuego azul que tenemos aquí abajo, y cogemos la última de las rupias plateadas, vale, ahora ya se ha abierto la puerta, pero, ¿qué pasa? que no podemos hacer una mierda, entonces hay que volver a tirar este bloque, al precipicio, bien, entonces ahora tenemos que hacer lo mismo de antes, pero, hacia allá, está por aquí, está por acá, está por ahí, si, este es fácil, vale, hay otro que va por tiempo, pero, ah, igual es en el castillo de Ganon, igual es en, en el castillo de Ganon, en la zona de agua, vale, de, vale, vale, creo que igual me he liado con eso, porque yo recordaba uno que va por tiempo, y este es demasiado sencillo, y todo esto es para conseguir las botas, de hierro, si no me equivoco, vale, para poder entrar en el templo del agua, vale, esto, aquí se puede poner recto, vale, puedes hacerlo de la manera, que se quede ahí recto, pero, yo siempre lo he hecho así, así que, me va bien así, guau, no he terminado de esperar a ya, que el tío este dejara de escupir, mierdas, no sabía que llegaba tanto, si lo hacéis bien, derretís todo, si no, derretís una parte, vale, en esta parte, vale, digamos que se acaba la mazmorra, esta puerta se acaba la mazmorra, así que, vamos a, es que, tengo miedo a que me salga de la mazmorra, esta directamente, sabéis, es la putada, es una putada, pero, es que tengo miedo, es que no quiero volver otra vez, a venir hasta aquí, y terminar la mazmorra, quiero hacerlo todo seguido, vale, pues nada, vamos a ir a, el otro lado, vale, este de aquí, el que aparte de haber fuego azul, que me viene de puta madre, creo que hay otra escultura, vamos, ven de frente, hijo, vale, chúpate esa, vale, y un cuarto de corazón, veis, es que, sabía que había, cositas aquí, pero, no me apetece repetir todo, ¿sabes? o, bueno, o tener que desplazarme, desde el lago Ili hasta aquí, solo para, para terminar de coger esto, pues no apetece, prefiero cogerlo desde ahora, y ya está, vale, la verdad que aquí, no sé lo que hay, pero imagino que esté la brújula, vale, no me acuerdo, pero como he pillado el mapa, pues aquí estaba la brújula, jodidamente lógico, vale, pillamos la pieza de corazón, y luego la escultura, no sé si ya tendremos, imagino que 12 corazones, no, me queda una, bien, vamos a ver, bueno, primero vamos a pillar el fuego, primero vamos a pillar el fuego, vale, y seguramente me haga falta volver, otra vez más, vale, para coger, otro fuego más, uy, what the fuck, no he puesto la ocarina abajo, vale, vamos a ver dónde está la escultura, ¿dónde está la escultura? escultura, que hostias, vale, ya te vi, ya te he visto, vale, desde este lado, perfecto, pues tenemos tres botellas de fuego azul, tenemos todo completado, creo, vamos a ver el mapa de la caverna esta, vale, la sala que me queda es la única sala que no he entrado, lógicamente, vale, perfecto, es la sala en la que os he dicho que se acaba la mazmorra, pues justamente ahí, vale, hay que volver a hacer esto, pero sin coger las rupias, vamos a intentar dejarle centradito, que creo que nunca lo he hecho, pero vamos a intentar hacerlo, ¿vale? por si queréis ver otra forma de dejar esta, tu madre, ven aquí, bien, vamos a ver, vamos a dejarle ahí, así no verá, así no verá, vale, es que le quiero dejar centrado ahí, pero no sé cómo hacerlo, vamos a ver, para dejarle aquí, el bloque tiene que venir de allí, es imposible, es imposible, es imposible, tiene que apoyarse en esta plataforma, y si va para allá, y si va para allá, si le tiras para abajo, se cae, vale, ahora le tiro para allá, y ahora le empujo para acá, y ahora si le empujo hacia abajo, vamos a ver, se queda en este bloque, y ahora solo le puedo empujar, solo le puedo empujar hacia allá, ¿no? pero es lo mismo de antes, es lo mismo de antes, qué putada, no sé dejarle ahí recto, no sé dejarle ahí recto, no sé cómo se hace, no sé, la verdad que, la verdad que nunca me ha salido, nunca me ha salido, pero, siempre me das apaño haciéndolo así, o sea que, pues la verdad que, aquí me hace falta otra vez fuego, ah no, vale, bueno, y tenemos el monstruo, que es un gran lobo blanco, ¿vale? que se ha quedado buqueado, eh, pero tengo escudo, ah la, a cascarla, y ya está, veis que no es una mazmorra normal, ¿vale? es una mazmorra más sencillita, más chiquitita, y aquí tenemos las iron boots, o las botas de hierro, la pesadilla de todo gamer, que no le guste el templo del agua, obtiene las botas de hierro, perdón, que estaba, ahí con la garganta, son muy pesadas, no podrás correr, ni flotar, hombre, shake, nos vemos de nuevo, si has venido aquí, a ver a los Zora, perdiste tu tiempo, esto es todo lo que hay, con una excepción, los Zoras, están atrapados, bajo esta grosa capa de hielo, logré rescatar a la princesa Zora, debajo del hielo, pero ya, se dirigió hacia el templo del agua, este hielo es creado por una maldición, el monstruo del templo del agua, es la fuente de la maldición, a menos que destruyas la fuente, el hielo nunca se derretirá, si tienes suficiente coraje, para confrontar el peligro, y salvarlos Zora, te enseñaré la melodía, que te llevará al templo, tiempo pasa, gente se mueve, como un río fluye, y nunca termina, una mente infantil, se convertirá, en noble ambición, el joven amor, se convertirá en profunda aflicción, el agua refleja, crecimiento, ahora escucha la serenata del agua, para reflejarse en ti, genial, nueva canción, me gusta mucho la serenata del agua, túm 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 tú has aprendido la serenata del agua Link, te ve de nuevo bueno ya sabéis que Shake pues como es una especie de ninja, vale pues escapa así, en plan, bomba de humo y nos deja aquí nuestra bola vale, ahora tenemos que escapar por aquí y para ello baja Link, baja ahí está necesitamos nuestras nuevas bodas las botas de hierro que, por cierto si tenemos el traje rojo pues vamos a tener un límite de tiempo vale, veis no puedes respirar bajo el agua, si empiezas a ahogarte quítate las botas 1 minuto 24, aguantamos debajo del agua vale, ahora si no recuerdo mal, sería por aquí si y saldríamos de la caverna de hielo y salimos de la caverna de hielo bien ya que ha sido un vídeo cortito porque simplemente os he mostrado lo que es la caverna de hielo antes de ir hacia la epa, 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 epa antes de ir a la caverna al templo del agua vale pues vamos a pillar el corazón que hay aquí abajo vale espero aguantar la respiración vale esto es como cuando vas a la montaña de la muerte vale, sin el traje rojo pues lo mismo perfecto tenemos el corazón ahora sí que no, en serio, no tenemos vale vale pues nada y ahora aquí ya no hay nada más simplemente hay rupias vale aguantamos de sobra vale nos queda una escultura que es la que está ahí con, ya os digo con los guantes de plata que no tenemos todavía porque los vamos a conseguir al final de todo en el último de los templos así que bueno pues eso ya lo cogeremos y ahora pues con el fuego azul vamos a hacer una cosa pero antes de hacerlo vale solo por prevenir vamos a guardar vale porque ya me ha pasado más de una vez vale que he venido aquí con el fuego azul y no se ha derretido el tío este vale así que por si acaso vale guay oh he vuelto a la vida fuiste tú quien me salvó no estés nervioso parece que no te resultará fácil respirar bajo el agua como en una expresión de mi gratitud te tolgo esta túnica con ella no tengo ganas bajo el agua y tenemos la túnica azora que es la túnica azul vale la última que nos faltaba al igual que los gorón nos dieron la la túnica roja para aguantar el calor pues ahora tenemos la túnica azul para poder respirar bajo el agua esas son las mismas túnicas que hay en el alinto de paz las mismas lo único que en el alinto de paz cada túnica era más fuerte que la anterior empezabas con la verde luego seguías con la azul y luego con la roja te daba más fuerza y no te las podías cambiar de una a otra aquí pues es simplemente para cierta cosa cada una es para una cosa la verde no es para nada simplemente es porque es la túnica del héroe la túnica del ink pero luego tienes la roja que es para aguantar temperaturas elevadas y la azul para respirar bajo el agua bien tenemos liberado al rey zora tenemos la tienda zora y creo que no había nada más si no me equivoco no había nada más tenemos cogido la escultura y y y y que nos hace falta más nada lo siguiente sería ir al templo del agua que va a ser cojonudo el templo del agua el templo del agua es mi templo de favorito que no ni de coña bien pues vamos a voy a coger las las hadas vale para tener hadas aquí de sobra y se acabó vale ya el próximo día pues iremos a al templo del agua vale porque la verdad que ahora no me encuentro con ánimo de ir al templo del agua la verdad es un templo que la verdad que es bastante odioso vale no es tan difícil como la gente cree vale no es tan difícil que es el templo más difícil de todos de las celdas y no es el templo más difícil ni mucho menos vale ni muchísimo menos es hay mucho más difíciles simplemente en los oracles vale en los no sé qué he dicho en los oracles vale hay templos difíciles en el Inx Awakening también se complican un poco en el Twilight Princess el templo del agua del Twilight Princess yo le considero mucho más difícil que en el Ocarina of Time vale pero bueno eso ya es todo para para bueno para gustos es decir depende depende de la agilidad de cada uno depende de bueno de los gustos por los templos etcétera vale a mí me resulta más fácil el del Ocarina que el del Twilight Princess que yo en el Twilight Princess me pierdo o sea me he perdido pero vamos y me entra una rabia cuando te pierdes en el templo del agua del Twilight Princess y no sabes salir y no sabes que te falta y ahora por dónde seguir pero bueno vale pues lo único que nos falta es un poco de magia pues nada guardamos todo esto salimos de aquí y nos despedimos vale de esta región porque nuestro destino es el lago Ilia y con el atardecer a lo lejos vamos a decir adiós al vídeo vale así que nada chicos si os ha gustado el vídeo darle un like y compartir os ayuda mucho y si no estáis suscritos al canal suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal muchas gracias y hasta otra hasta la próxima hasta la próxima chau chau